Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Por cuenta razón, nos dice que lo que legitima ahora el poder político es la violencia. Ese es un antecedente gravísimo. Lo que pasó ayer en Bogotá es un hecho que no puede quedar desapercibido ni puede comprender la gente. Se le dio plena legitimidad como negociador ante el Estado a un grupo de violentos, de terroristas, de gentes que quemaron los medios de comunicación, el Transmilenio, lo volvieron pedazos, que quemaron los CAI, que maltrataron policías, que asaltaron ambulancias. El resultado es que los premian. Son actores políticos. Vaya Dios. Los interlocutores legítimos, con quienes obviamente la negociación, porque lo que pretenden es negociar, no dialogar, pues la negociación no va en nada. Y obviamente sabemos que la estrategia es esa, ¿no? Poner a cualquier gobierno, cualquiera que sea de nivel distrital o nacional, contra las cuerdas, presionándolo a negociar. Vaya usted a saber que, bueno, en este caso exigen reconocimiento político, ¿no? Entre otras. Y bueno, ahí mantendrán entonces en vilo y en zozobra a la ciudadanía mientras tanto. Increíble. En vilo y en zozobra. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para ser escuchada? Ese fue un precedente y no hay que olvidarlo. Ese precedente lo sentó el gobierno nacional. Esas reuniones con el Comité del Paro, el país no los puede olvidar. Cuando estaban empujando a los bloqueos, a la revuelta, a los asaltos, a los camiones, dejando sin comida las ciudades, dejándolas sin elementos médicos. Mientras estaban haciendo eso, el gobierno se reunía con ellos. El gobierno nacional dio el ejemplo y ahí lo está siguiendo Claudia López. De manera que a ella se le podrá decir que es un aprendiz, pero no que hubiera inaugurado estas tentativas que ayer le resultó muy mal, ¿no, Demar? Pues resultó pésimo, doctor Fernando, con una serie de cruce de culpas, ¿no? Los de primera línea le echan la culpa a la alcaldesa, la alcaldesa le echa la culpa a los de primera línea. Lo cierto es que hicieron el papelón y no llegaron a nada, a nada. Lo cierto es que sigue el estado de cosas, lo que Santiago José Castro llama el estado de cosas inconstitucional. Y respecto a lo que dice que es la violencia la que legitima el poder político. Vamos a ver, porque la cosa va cambiando y ya no es la alcaldía la que va a poder determinar las condiciones de los próximos encuentros para poder dialogar y negociar, sino que son los de la primera línea los que van a decir cuándo, dónde y con quiénes se van a reunir para dialogar. ¿Cómo le parece? Poniendo a ellos las condiciones, ¿no? La alcaldesa que nos va a decir somos nosotros, somos nosotros. ¿En qué condición llega la alcaldesa? Pues en condición de rehén, de rehén. Si se va a negociar con ellos. Es que no se le olvide, Demar, la historia trata de repetirse. ¿Qué era lo que pretendían Gustavo Petro, sus amigos y Pablo Escobar cuando asaltaron el Palacio de Justicia? ¿Qué era? Pues que el presidente saliera a negocios. Para imponerle las... Claro, desde luego, era una manera de golpe de estado contra el presidente Betancourt. Exactamente lo que está pasando ahora. Nosotros ejercemos la violencia y usted viene y negocia con nosotros. ¿O usted nos llama a negociar? No, usted no nos llama a negociar. Somos nosotros los que le ponemos las condiciones. ¿Cómo le parece? Vea, doctor Fernando, a propósito de este tema, Sergio, no sé si usted lo ha podido ver, está circulando de manera amplia a través de las redes sociales, específicamente a través de Twitter, y me ha llegado por distintos canales, una carta, o más bien un comunicado fechado el 1 de julio del 2021, se llama Derechos Inhumanos, comunicado de los oficiales de la Reserva Activa del Ejército, curso militar, coronel Antonio Arredondo. Pues me gustaría leerle un par de líneas de esta carta, doctor Fernando, que es de dos páginas, y que firman, entre otros, el general en uso de buen retiro, Jorge Enrique Mora Rangel, presidente de la asociación, Antonio Arredondo. Y también lo firma el brigadier general Fernando González, representante del curso. Voy a permitirme leer un par de líneas de la carta, doctor Fernando Ollentes. Empieza la carta de la siguiente manera, el comunicado que ellos llaman. La realidad geopolítica en el continente americano nos está demostrando que cuando las mayorías pacíficas no se pronuncian o lo hacen de manera tardía, como sucede ahora en Colombia, los países quedan inexorablemente devorados por las fauces del populismo, hábilmente camuflado en un falso progresismo, utilizando la combinación de todas las formas de lucha, con el propósito de llegar al poder, aniquilando de tajo el Estado de Derecho y la democracia. Leo más adelante lo siguiente. Los oficiales del Ejército de la Reserva Activa del curso militar, coronel Antonio Arredondo, expresamos ante la opinión. Primero, que Colombia se haya frente a una amenaza que atenta contra la integridad del Estado, la democracia y las instituciones, al mismo tiempo que afecta a la estructura productiva y empresarial del país. Segundo, que las fuerzas combinadas que se responsabilizan de esta amenaza provienen del encuentro del Foro de Sao Pablo reunido en Caracas el 25 al 28 de julio de 2019. Esto sería el cuyo objetivo principal fue convocar una engañosa protesta pacífica convertida en azonada terrorista que destruyó parte esencial de la infraestructura productiva del país con el fin de establecer un gobierno alternativo en Colombia. Esta manifestación pacífica, entre comillas, ha sido la más violenta desde el Bogotazo de 1948. Y leo más adelante todavía el punto 6. Causa repudio y vergüenza cuando los ciudadanos de un Estado no se inmutan ante el intento del asesinato de su presidente. Los gestores de la verdad proclaman la mentira y aún más justifican que el vandalismo terrorista no es delito. En consecuencia, elevamos nuestra voz enérgica y diáfana con la autoridad moral que nos asiste convocando a la sociedad a salir de la indiferencia y demostrar su fortaleza ante todas las expresiones de terrorismo que una minoría radical pretende imponer para cambiar el sistema democrático por un régimen anárquico populista. Lo firma, como se los dije, entre otros, el general Jorge Enrique Mora Rangel. Muy bien, lo que dicen, o la síntesis de eso que dicen era lo que decía Álvaro Gómez Hurtado. Si uno no hace política, alguien le hace la política. El vacío inmenso que dejó la sociedad civil en este tema. El silencio de la gente. El que soporte las cosas que están pasando y las soporte con escepticismo y con indiferencia. Eso es lo que está conduciendo al país hacia un abismo del que no va a poder salir. De manera que estos oficiales de la Reserva Activa que merecen todo el respeto y toda la credibilidad de parte de los colombianos advierten. Hay que protestar, hay que hacerse presente en la vida del país. Y entonces, para eso tenemos unos representantes, unos senadores y unos diputados y unos concejales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están enfrentando este tema? El gran tema ahora no es aprobar unos proyectos de ley que no conducen a nada, sino dejar en claro que las instituciones del país se deben respetar y que no podemos ser víctimas del foro de Sao Paulo. ¿Qué es de lo que se trata? De lo que se trata es de arrodillar y de acabar con el país. Y eso lo está haciendo fundamentalmente el narcotráfico, que es el que lo impulsa todo, que es el nombre de la tragedia colombiana. Bueno, tenemos que hablar de todo un poco. Ángela María Robledo se quedó sin curul. Sí, señor. La fórmula vicepresidencial de Gustavo Pérez. A ver, Sergio. Sí, perdón. Sergio, ¿qué decía? No, que a esas alturas del partido, de verdad, es que la justicia cogea, pero llega bastante tarde, ¿no? Bastante. Falta un año. En el mismo sentido. De mar, falta un año. Un año. Sí, y hasta ahora se dan cuenta de una cosa tan obvia, Sergio. Como era de destrabar el asunto, o por lo menos resolver el problema jurídico, de si incurrió o no en doble militancia al haberse inscrito como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, tan solo renunciando unos días antes a su curul por el Partido Verde en la Cámara de Representantes. Es que, es tan obvio, es tan lógico, hay doble militancia. No se puede. Tuvo que haber renunciado a su partido un año antes de su inscripción como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Pero bueno, le dieron vueltas y revueltas. Se demoran tres años para decirlo. Es que la primera condición de la justicia es que sea, recuerden lo que decía la Constitución. Ay, no sé si ahora lo dice o si ya lo modificaron. Pronta y cumplida justicia. Pronta. La justicia tardía es un remedio de justicia. Es la negación de la justicia. La justicia tardía es injusticia. Esa. Así de fácil. Tardía es injusticia. Así de fácil. La pregunta, la pregunta, doctor Londoño de Mar, y para esto seguramente habrá otro debate de otros tres o cuatro años, es qué pasará entonces con esa curul. Si esa curul pues queda como una silla vacía porque tuvieron la oportunidad de ocuparla, la desaprovecharon porque hicieron las cosas como no se debían hacer. El precio es que esa curul quede vacía o la reclamará la Colombia humana de alguna manera. No, 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 no puede. Recordémoslo, queridos oyentes, es que según la Constitución, el candidato que pierde la elección presidencial, el que queda pues de segundo porque en últimas es esa confrontación la que se hace, ese candidato y la candidata o el candidato a vicepresidente ocuparán una curul en el Senado el candidato y el candidato o la candidata a vicepresidenta a la Cámara de Representantes. Como Ángela María Robledo estuvo en llave con el señor Petro, que fue el segundo calificado o el derrotado en las elecciones, planteenlo como quiera, en las que ganó Iván Duque, entonces no podía estar, era miembro de la Cámara de Representantes donde no podía estar por doble militancia, porque ella pertenecía a un partido e hizo causa común con otro partido para hacerse elegir vicepresidente de la República. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó, así de sencillo. Eso fue lo que pasó y entonces salen ahora a reclamar que es que están atropellando el estatuto de la oposición. No señor, el estatuto de la oposición funciona y funciona perfectamente, además, por ejemplo, en miles de municipios y en los 32 departamentos, en donde también aplica que el derrotado en las elecciones ocupa una curul en el Consejo Municipal o en la Asamblea Departamental. Y así es, en el Consejo de Bogotá está el concejal Galán, bueno, en fin, los ejemplos, pues más de mil ejemplos, en donde funciona el estatuto de la oposición, cuando no se le hace trampa a la ley, como se le estaba haciendo en el caso de la doble militancia de la señora Rubledo. Muy bien, entonces, eso está claro. Y es de Maru, es Sergio el que nos dice que el fiscal está opinando sobre la ley antivandalismo. Es una novedad, es una novedad que el fiscal pueda opinar sobre alguna cosa. Y es el compañero de pupitre de Iván Duque. Entonces, entre esos dos compañeros, ¿qué se están diciendo? Nos imaginamos que será. Es de Mar el que nos tiene la noticia. A ver, de Mar. Pues pareciera que al fiscal no le ha gustado mucho la propuesta del presidente Iván Duque de la ley antivandalismo. El fiscal, quien, ustedes como no me creen, ¿verdad? Y se los dije, el fiscal sí se leyó el código penal. Deje de hacer de víctima, hombre. Eso no le cae. Dice que se los dije y no me hicieron caso, pobrecito yo. No, hay de Mar. Hay tantas víctimas que no puede ser víctima. Las víctimas. El fiscal considera que hay normas. Sergio, de Mar es víctima del bullying que le hacemos a usted y yo. Hágame el favor. Hágame el favor. No, no, en la idea real sí. Pobre de Mar. Miren, el fiscal lo que ha dicho es que hay normas que existen y que ya son suficientes y que estaría dispuesto a oponerse a la ley en caso de que aparezca en su trámite. Vea pues. ¿Cómo la ven? Vea pues. Hágame el favor. Se agarraron los compañeros de pupitre. Increíble. Bueno, la buena noticia es que el fiscal se ha leído el Código Penal y entiende que muchos de los actos que se han cometido en medio de las denominadas protestas son actos de vandalismo que ya tienen tipificación en el Código Penal. Ahora, falta pues que la fiscalía obviamente adelante las acciones correspondientes contra cientos de personas que han cometido actos vandálicos desde el mes de abril. Bueno, si al fiscal se ha leído o no se ha leído el Código Penal es una discusión imposible. Pero lo que es cierto es que alguien le sopló al oído que esa ley antivandalismo es una ley que no tiene sentido, que no va para ninguna parte y que con las normas actuales se puede combatir tanto el vandalismo como los disturbios como todo esto que ha ocurrido. Por ejemplo, quemar Casey, quemar Transmilenios y quemar Míos, atacar a la policía con bombas incendiarias, atacar las misiones médicas, impedirle a los ciudadanos que lleguen a su casa y que puedan trabajar. Todo eso es un delito y todo eso está consagrado en el Código Penal. Entonces, ¿para dónde va la ley del presidente Duque o el proyecto? Para lavarse las manos y decir es que yo no obré, es que yo no contuve esto, es que yo no pude garantizar el orden público ni lo restablecí estando violado, a porque no tenía una ley que me lo permitiera. ¿No es eso? Es eso. Es lavado con jabón Poncio Pilatos. Porque todos le están reclamando al presidente, haga algo, por favor, acabe con las manifestaciones violentas que hay en el país. Ojo que dije manifestaciones violentas, sí, o manifestaciones terroristas o vandálicas, como lo quieran ya llamar, porque como aquí es con eufemismos. Pero nosotros decimos que son actos terroristas que están atacando a nuestra fuerza pública, están acabando con el comercio, están acabando con la posibilidad de miles de colombianos de poder llegar a su empleo, de poder llegar a una cita médica. Y todo mundo se lo pide a gritos al presidente de la república y él, pues, una buena manera que tiene para justificar la tardanza en tomar decisiones o por lo menos la imposibilidad de poder operar. Es decir, no tengo una norma que me ampare. Increíble, con todo lo que hay, pero no la tiene. Bueno, Demar, y era lo que nos faltaba. Ayer usted empezaba a comentarlo, y parece que tenía razón, no la puede cobrar. Que Macías y Eduard Rodríguez quieren ser candidatos a la presidencia de la república. Eso no lo están diciendo los enemigos del Centro Democrático para crear más desorden y para confundir más a la opinión. Pues no sé, pero por lo menos ambos nombres han sonado muy fuerte para ocupar la presidencia de la república. ¿Pero en dónde, en dónde, en dónde suenan, en dónde? No, se hacen sonar por redes sociales y medios de comunicación, doctor Fernando. Y en los corredores del Partido Centro Democrático se habla de esa disputa que hay entre si, por ejemplo, el señor Eduard Rodríguez es o no es candidato presidencial. Algunos dicen que iría como cabeza de lista al Senado de la República, cosa que muchos otros dicen es imposible. No sé por qué no, si Eduard Rodríguez es un congresista igual que los demás, pudiera ser cabeza de lista al Senado. Otros dicen que no sería Eduard Rodríguez, que él se bajaría, pero que en cambio llegaría para reforzar esa baraja de candidatos presidenciales del partido. Ernesto Macías, quien fuera presidente del Congreso. Bueno, todos los congresistas, pues claro que son congresistas. Eso es una perogrullada. Pero no todos son el mejor, el más atractivo, el que movería mayor cantidad de masas. Y eso es lo que usted se tiene que preguntar frente a una candidatura presidencial. Entonces usted tiene, ayer hablamos con una candidata que surgió del interés de muchos colombianos por su candidatura, María Fernanda Cabal. Hemos tenido a Paola Holguín en excelentes disertaciones sobre el tema, a Paloma Valencia también. Mire, mujeres candidatas para la presidencia de la República. De gran alcance su nombre en la conciencia del país. Es que eso es lo fundamental. No se puede inventar un nombre. No se puede inventar una persona. Entonces uno dice, ¿esto de Macías y de Rodríguez será serio? Esa es la pregunta. O es simplemente hecho para confundir. Tantos, no, pero tantos, tantos personajes dirán, hombre, si Iván Duque pudo llegar, ¿por qué yo no? Y pues ponen el nombre ahí, andar a rodar, a intentar a ver qué logran sacar. Si algún día el expresidente Uribe les da el guiño, ¿cómo será eso? Y cómo ir a hacer la elección además, ¿no? Aparecen estos nombres justo cuando se sabe de la intención que tiene la senadora María Fernanda Cabal de ser precandidata presidencial. ¿Será que de Palacio de Nariño se ha movido rápido para hacer esto? No sé. Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Porque Eduardo Rodríguez, Eduardo Rodríguez y Ernesto Macías figuran entre los duquistas, a los demás miembros del Centro Democrático, como que no les dan bola, como se dice popularmente, no les ponen atención en Palacio, sino cuando necesitan su voto. De resto, ni los reciben, ni hablan con ellos, ni son parte integrante de un gobierno que se nutre también de los puntos de vista de los legisladores. Los legisladores que son y los que aspiran a hacerlo. En todo caso, pues nosotros damos la noticia. Parece que Macías y que Eduardo Rodríguez también quieren ser presidentes de la República. Oiga, y voto que necesitarán y de manera urgente el gobierno nacional en el Congreso de la República para el proyecto de la reforma tributaria. Esperamos que esta vez, por lo menos, el gobierno tenga el decoro de socializar la reforma con su bancada antes de erradicarla. Dicen que lo están haciendo, que lo está haciendo el ministro de Hacienda recorriendo varios lugares del país, socializando la reforma para que no pase con ella lo que pasó con la anterior, ¿no? Que causó lo que causó, no, fue pretexto, fue pretexto, eso no fue causa sino pretexto para esto que estamos padeciendo desde el 28 de abril. Para una azonada en gran escala, para un terrorismo establecido, para un vandalismo santificado hoy por la alcaldesa de Bogotá, como lo fue en su momento, por el presidente de la República cuando tenía los espacios de concertación y de diálogo y de análisis con los promotores del paro. Promotores del terrorismo, de los ataques, de los incendios, de los agravios a la policía, esos eran. Entonces ahora Claudia López siguió la enseñanza y mire usted pues en qué vamos. En todo caso pues eso es lo que tenemos. ¿Y qué más nos cuenten ustedes? Cuéntenos otra cosita al oído que sea pues menos dolorosa o menos aflictiva. Necesitamos terminar bien la semana. Pues la semana termina con el arribo de las vacunas desde los Estados Unidos. Esperemos que con este puente festivo que llega no se frene el ritmo de vacunación. Y esto es muy importante. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que no caiga el ritmo de vacunación en domingo y en lunes festivo como tantas veces lo hemos visto caer. Y seguir acudiendo a ese llamado a recibir la vacuna contra el COVID-19 que no podemos dejar de mencionar. Dejó ayer un saldo de 593 fallecidos en el país y 28.315 nuevos casos. No bajar la guardia pero sobre todo atender el llamado. No dejar las vacaciones, la soleada, lo que sea. Si los llaman al puesto de vacunación pues atender y no pensarlo mucho. Bueno y le confirmo por redes sociales si está circulando la idea de que Ernesto Macías se suma a los precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia de la República. Ahí está. Ahí está circulando en las redes. Se los cuento. Y de esos precandidatos vuelvo y pregunto. ¿Quién los escogerá? ¿Lo harán por una encuesta que después el presidente Uribe deslegitimará como lo hizo en la oportunidad anterior quitando del medio el nombre de Rafael Nieto? ¿O será que tendrá un mecanismo un poco más transparente? Bueno y antes de seguir damos una buena noticia por lo menos esperamos que no sea temporal. Los seis ciclistas colombianos están en el pelotón de avanzada en esta etapa de la Vuelta a Francia del Tour de France. Una buena noticia ¿no es cierto? Como la que nos dieron los tenistas. Como la que suelen darnos los deportistas de Colombia que nos dicen que importante podría ser este país si tomáramos más en serio las cosas. Bueno y les dejo un dato para que lo piensen a ese pelotón. Les dejo un dato para que lo piensen. Pues bien, la última vez que Colombia recuperó su grado de inversión le costó 12 años de duro trabajo. Sí, eso, esa noticia tenemos también. 12 años se demoró Colombia para recuperar el grado de inversión que está perdiendo. 12 años y Moody's todavía muda ¿no? Pero ya se pronunciaron Standard & Poor's y ayer Fitch. Que es una pésima noticia para el país. Y es que recuperar el grado de inversión no es tarea de un ratico y de un momentico. Y eso se hizo fundamentalmente gracias al presidente Uribe y a su ministro Oscar Iván Zuluaga. Esa es la verdad, esa es la verdad histórica. Pero en fin, nosotros pues nos consolamos con remedios de verdad. Y una les dejo para que pongan ahí en el tintero, háganme el favor. Alístense para un viaje a los Estados Unidos el próximo 7 y 8 de julio. Cuando el gobierno nacional con su ministro de Hacienda, Restrepo, irá con unos empresarios en Colombia. Para buscar visibilizar aspectos del crecimiento económico de la clase media, la transición energética y la inversión social. Eso fue lo que dijo el ministro José Manuel Restrepo. Guiaje con empresarios a los Estados Unidos para hablar de reactivación económica. Virgen Santa, la reactivación económica en los Estados Unidos disparada. Se habla de 6.7% descontada la inflación. Es decir, en términos reales, una reactivación económica enorme cayendo el desempleo. Y en Colombia tenemos un panorama muy distinto, entre otras por los promotores del paro. Del paro, que no es otra cosa que los promotores del terrorismo y del narcotráfico que se quiere apropiar definitivamente del país. Y pasan, pasan cosas cada minuto. La fiscalía logra detener red ilegal dedicada a adulterar medicamentos. Uno dice, bueno, ¿dónde estamos viviendo? Y hay un plantón en Medellín protestando por la violación de los niños. Y todavía a ese sujeto no lo detienen. Yo no sé si la pena sería de cárcel o que le dejaran tener una pequeña entrevista con los papás de los niños violados. A ver qué ocurriría. Pero qué espanto, qué espanto, por Dios. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Es lo que uno tiene que preguntarse. Qué horror, qué horror. Bueno, y noticias del Wimbledon también tenemos, ¿no? Ahí está jugando María Camila Osorio. Su partido contra Arina Zabalenka. Sí. Ya perdió el primer set muy fácil la colombiana. Ya perdió 6-0, ¿no, Tata? Sí, 6-0 y va perdiendo 4-1 el segundo set. Ah, bueno, mejor dicho, no. Pero bueno, no, tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito. Está jugando, está enfrentándose, está enfrentándose a la cabeza de serie número 2, es número 4 del mundo. No es una contrincante fácil para María Camila. No, y ahí solamente viéndola dice uno, bueno, esto cómo es. Esto, cómo es una mujer muy fuerte, de una enorme fortaleza física y bastante mayorcita que María Camila, que ha llegado a unos niveles sorprendentes y de eso nos tenemos que felicitar y la tenemos que felicitar a ella. Y que tiene muchísimo por delante, muchísimo. Esto es solo el comienzo. Está apenas empezando. Bueno, y nos vamos a preguntar, ¿qué pasa en Medellín, no les parece? Pero claro. Bueno, y mientras tanto les decíamos a ustedes que les hablábamos al oído. Al oído.